Gracias, gracias compañeros en Estudio Televidente de Able Como Habla Televisión Digital. Miren, venimos llegando ahorita a uno de los sectores que realmente ha sufrido mucho. De hecho, aquí han bajado lo que son las aguas, Colonia 15 de Septiembre, en el municipio de San Manuel Cortés. Y en esta ocasión, pues venimos cargados de provisiones, vamos a visitar una familia, traemos prácticamente todo lo que es de primera necesidad, granos, kit de limpieza y de todo un poco realmente para poder bendecir a una familia. Vamos a ingresar por aquí a uno de los pasajes en estos momentos porque hemos hecho un recorrido por aquí y así, 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 de repente vamos a sorprender a una familia para poder hacer la entrega de una provisión. Si pueden ver ustedes aquí, todavía hay algunas viviendas que tienen una buena cantidad de agua porque aquí estamos colindante con uno de los, lo que es el Canal Maya. Entonces, como pueden ver ustedes, el agua ha llegado a niveles prácticamente hasta la mitad de las viviendas. Vimos por aquí a unos, a unos niños. Vamos a, vamos a... ¡Hola! ¡Buenas! Vamos, ellos no saben que nosotros venimos, venimos a darle la bendición. ¿Esa es tu papá? ¿Puede salir él? ¡Dígale que venga, amor! Vamos, no habrá, no habrá, no habrá perro aquí, mire que aquí, ven aquí. ¡Permiso! Vamos, vamos aquí a ingresar y miro que tienen yo, tienen aquí incluso como una, una refrigeradora que es donde la gente la han sacado cuando se han venido a las llenas. ¡Buenas! 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 ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? ¿Está enfermito? Mire que está, bueno, está un poco enfermo. Vamos a pasar por aquí. Mire, caballero, ¿está su esposa? ¿Podemos pasar ahorita? Vamos a pasar en estos momentos. Mire que le traemos una bendición. Le traemos aquí una provisión. ¿Cuál es su nombre? Abel. Abel, cuénteme, Abel, ¿dónde está su esposa? Están en la escuela, allá donde fueron, en el albergue. ¿Están damnificados? ¿Ya está ahí ahorita? Sí. ¿Y usted se ha quedado aquí cuidando las cosas? Abel, ¿cómo están de alimento, Abel? Pues comida tenemos ahí, gracias a Dios. ¿Han tenido comida? Sí. Pues mire, aquí le viene más, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, para que venga aquí. ¿Dónde están sus niños? Venga, mi amor, mire, para que agarre. ¿Cómo le han pasado ahorita aquí, Abel, con esto de las lluvias y las llenas y todo? Pues nos lo hemos pasado bien, que se digan. Sí. Hace unos días estuvo lleno todo esto de aquí. Sí, estuvo lleno, pero no lo llenó, no entró el agua, aquí los quedamos nosotros. Les ha tocado estar con un ojo abierto y otro cerrado, ¿verdad? Ayer les venimos como a las 11, cuando ya el agua ya había bajado. Todavía había agua suficiente, pero ya en la mañana ya no había agua. Ya logró bajar. Pues mire, le vamos a mostrar aquí un poquito de lo que le traemos. Mire, venga por aquí, don Abel, para que usted ahorita que venga su esposa, mire, pueda decirle que le ha venido esta provisión, HCH, pues, en un compromiso realmente por poder ayudar a cada uno de la población. Inimaginable, ¿no? Pero pensaba que íbamos a llegar aquí. No, 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 ni idea. Sí. ¿Y con quién está usted aquí en su casa ahorita? Solo con ellos. ¿Y ellos son sus niños? Sí. ¿Y ellos no están en el albergue, no han llegado al albergue ahorita? No, si estuvieron, pues los traje yo nada, ayer me los traje. ¿Y solamente su esposa quedó allá? Solo allá. ¿Alguna otro niño o solamente ella? Solo ella. ¿Y ella por qué, guardando el cupo allá o qué? No, andando el papá que le voy a dejar comida. Ah, ok, ok. Bueno, mire, aquí le tenemos entonces, mire, Abel, que Dios pueda bendecirles aún más. ¿Algunas palabras, Abel? No, gracias, gracias por todo. Sí, qué bueno, qué buen nombre, nos alegra. ¿Y ustedes, niños, cómo están? Bien. ¿Qué les parece la ayuda? Bien, gracias. ¿No se lo esperaban? No. ¿Y qué le vas a decir ahorita a su mamá cuando venga? Que nos trajeron una provisión de comida para que podamos tener más comida. Sí. ¿Cómo han estado ustedes ahorita aquí en este sector? Bien, acá estamos bien. ¿En medio del agua, pero tranquilos? Sí. Sí. ¿Cuántos años tenés? Doce. Doce. ¿Tu nombre? Anwar. Anwar, mucho gusto, Anwar. Anwar, un placer. Así que esto es lo que nosotros somos. Esto es HCH. Aquí le vamos a dejar la provisión, Abel, que Dios los pueda bendecir realmente a ustedes. Hemos querido pues ingresar aquí. Vimos la vivienda y dijimos, bueno, vamos así. Vamos a llegar al azar. No sabíamos realmente cuántas personas había ni quiénes estaban, pero realmente Dios ha sido bueno. Unas últimas palabras, Abel, ya para retirarnos. No, muchas gracias y les agradezco. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, solamente. Pequeño, pequeñito. Aunque los saqué, ahí les toca sacar animales y todo. Sí, ahí los saqué. Bueno, miren ustedes, así está la gente en todo este sector. Así que esta es parte de la bendición HCH, guiado realmente por la mano de Dios. Una provisión completa y esperamos realmente poder seguir haciendo estas obras de amor. Aquí, miren, en esta humilde vivienda donde está esta familia. Unos están en el albergue, otros están aquí a la espera simplemente de que las cosas puedan mejorar. Y ahora, pues aquí con la provisión. Dicen que no le ha faltado alimento, no le ha faltado alimento y es que definitivamente Dios está obrando. Y ahora con esta provisión, sin duda alguna, van a tener para poder sustentarse en los próximos días. Con las imágenes de mi compañero Oscar, el bolita Perdomo, en esta dinámica que tiene HCH. De poder bendecir, retornamos con ustedes hasta los estudios.